Hola guapas, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me he venido temprano de la universidad porque vi que Miley Cyrus publicó de sorpresas un nuevo video. Creo, si no estoy mal, si mis fuentes no me fallan es porque se lo habían filtrado en la internet, entonces pues como que tengo que hacer algo así súper rápido. Y lo publico en su cuenta oficial y estoy muy nervioso porque aún recuerdo como la última vez que escuché el primer single de Bangers. Y he estado comiendo empanada y he estado con mis amigas del colegio y pensé como Dios mío, este es mi himno del colegio. Entonces Weekend Stop fue como wow. Y la verdad Miley creo que a todos los que vimos Hannah Montana nos marcó así que no puedo esperar por escuchar Miley. Y antes de comenzar este video, que estoy muy emocionado por ver cómo va a ser, quiero mandar unos pequeños saludos a Milton Rico, que dice que ama mis reacciones. Y yo te amo de ti Milton, en serio además tu foto está súper cool, creo que ese efecto de Snapchat a todos nos hace ver súper cool. Cuéntame dónde eres. A Belano Huerta, el tercer comentario en mi video anterior. Y siempre estaba súper pendiente, guapo, y eso me encanta porque yo también estoy muy pendiente de ustedes. A Eaxi Gómez, Eaxi Gómez, ¿cómo se pronuncia? ¿Tú, tú, 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 tú nombre? Te mando un saludo muy especial porque de por sí me pareció un nombre muy cool. Y ya veremos cómo reacciona el juego de John's Dance, estoy pensando cómo lo hago, guapo. ¡Uh! Miley Cyrus Malibu. Quiero decirles que ya me encantó. ¡Dios mío! ¡Es muy linda! Y Miley se ve preciosa, o sea... Quiero que vean cómo está ya de feliz, de libre, o sea... ¡Espera eso! Y es... O sea, la letra. Esa es mi frase. ¡Dios mío! ¡Este! ¡Next to you! ¡Es muy amor! ¡Me encanta! Y se ve preciosa, en serio, se ve preciosa como... Me atrevo así como... Nunca antes la había visto así. ¡Me encanta! ¡Qué lindo perro! ¡Quiero un perro! Y el video es muy lindo visualmente. Estoy muy feliz, chicos. En serio. Y los visuales, o sea... ¡Todo! ¡Véanlas! ¡Veo muy feliz! ¡Esta canción es muy amorosa! No puedo con tanto, en serio. Se ve... O sea, quiero abrazarla ya mismo. ¡Es que se ve tan feliz! O sea, de hecho, me siento feliz. Viendo este video me siento feliz. Me siento como en paz. ¡YES! ¡Oh! ¡Next to you! ¡YES! ¡Quiero unos globos así! ¡Ahora quiero grabar yo ese video! ¡No puedo con tanto, Miley! Quiero que sepan que... En serio, esa canción está... ¡Wow! Ya tuvimos la era. Y eso está divino. O sea, creo que ni siquiera Miley and Her Death Pets... Había sido tan pura como en Malibú. ¡Qué hermoso perro! ¡Qué era un perro! ¡Qué era un perro, chicos! Se bien sabe de uno en Bogotá, Colombia. ¡Me encantas! Estoy cantando porque acá me aparecen los lyrics. Es un novio prometido, lo que sea en estos momentos. Es un nuevo comienzo. Un sueño se hace realidad en Malibú. ¡YES! ¡Me encantó! Malibú, como... ¡Oh, wow! Creo que llegan las cosas en el tiempo correcto de la vida. Y cuando llegó Weekend Stop, he estado súper adolescente. Y ahorita estoy, Dios mío, muy modo Malibú. Y, ¡wow! Espero que a ustedes también les haya traído la felicidad y la paz que me trajo a mí. Chicos, eso fue todo por el video. Espero que les haya encantado. Como me encantó a mí y espero que les haya traído esos lindos sentimientos como a mí. Malibú está de vuelta y me encanta esta nueva era de Malibú. En serio, estoy muy feliz, chicos. Dale like a este video si también amaste la nueva era de Malibú. Y si amaste este video, si amaste mi reacción. Y tampoco dudes en comentar por allá abajo qué quieres, qué reacciones. Pues yo sé que tengo por ahí unas reacciones pendientes y no crean que las olviden. Soy Nicolos M. Para todos los que ya me conocen y para los que no, soy Nicolos M. Y mi nombre real es Nicolás Moreno. Y todo este canal es de nosotros, es de Reacciones Pop, es de la vida. Y... Los amo mucho.